El Día Internacional de la Mujer El Día Internacional de la Mujer El Día Internacional de la Mujer En primer lugar, hacer una pequeña prueba acústica y para ser conscientes de que se me escucha con suficiencia Además, tenemos esta caja de resonancia tan extraordinaria que yo creo que acompaña la emisión de la voz En primer lugar, como no puede ser de otra manera Me gustaría agradecer a la biblioteca del Estado aquí en nuestra ciudad la oportunidad que me brindan de compartir con todos ustedes estos resultados de música y de estudios que hacemos en torno a la mujer También, como no puede ser de otra manera doblemente honrado por tener la oportunidad de compartir todo esto también con el Consejo de Cooperación Bibliotecaria con tantísimas autoridades que tenemos estos días en Ceuta y desde luego para todos los Ceutíes es un honor tener este tipo de acontecimientos en nuestra ciudad También hacerles saber que este concierto va más allá de la mera excusa sino que va a ser brevemente comentado Entiendo que vamos con el tiempo limitado con todo esto como acontece con todos estos acontecimientos de grandes agendas Pero sí es verdad que para este tipo de repertorio considero muy interesante aportar algunos datos algunas orientaciones para que la escucha sea lo más interesante posible Como bien saben, en el día de hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y de ahí viene la propuesta que debemos hacerle con el título de Mujeres que no hacían calceta La primera consideración es que este título y estos trabajos de recuperación del patrimonio musical tienen su origen en la doctora Consuelo Pérez Colodrero que es profesora en el Departamento de Historia y Ciencia de la Música de la Universidad de Granada y en conjunto venimos haciendo todo este trabajo de recuperación, recopilación y difusión con el recital propiamente dado de todas estas músicas que vamos pudiendo encontrar Un breve apunte sobre los artículos que la doctora Consuelo Pérez Colodrero viene publicando en esta materia que se encuentran en el SAU en algunas de las más importantes bases de datos de investigación como puede ser ORFID y como no puede ser de otra manera el hecho de que estemos aquí en un ámbito tan de biblioteconomía y documentación sería imposible hacer este tipo de trabajo sin la inestimable ayuda y colaboración de cantidad de archiveros, documentalistas, bibliotecónomos que entre una de las instituciones en las que en mano acercamos desde luego es la Sala Berberi de la Universidad Nacional una herramienta extraordinaria como es la Biblioteca Digital Hispánica que pone a nuestra disposición a todos los españoles una cantidad de patrimonio al alcance de la mano como aquel que dice y muchas de las obras que vamos a poder escuchar por lo inmediato la tenemos también gracias a esta herramienta también otro archivo importantísimo es el del Conservatorio Superior de Música de Madrid en el que también tiene una cantidad de fondos extraordinarios sobre todas esas industrias editoriales las más importantes de luego entre Madrid y Barcelona que se llevaron en el siglo XIX y también otro foco importante a la hora del estudio de la música de género es el Centro de Compacto Musical de Andalucía por aquello de también darle una especial importancia a la mujer andaluza que además, es decir que hace unos días se encontró una nueva pieza de una sevillana una señora José Papiazza que su padre, digamos, es el constructor de un piano muy especial que hay en Andalucía que es donde se compuso el himno de Andalucía con José del Castillo y Blaine Fante o sea, la marca de ese piano, digamos, que tiene que ver con esta última obra que se encontró hace tres o cuatro días y de hecho me la hicieron llegar digamos que a partir de aquí, pues surge el símbolo de la calceta para darle nombre a este concierto digamos que utilizamos la calceta como elemento subversivo, digámoslo así porque el título que él lo dice, ¿no? mujeres que no hacían calceta porque la calceta, digamos, que fue un elemento que se impuso a la mujer del XIX como, digámoslo así como la obligación de permanecer en el hogar haciendo ese cargo de una serie de labores, ¿no? de ahí surge lo que podemos llamar el ideal femenino del siglo XIX digamos que viene a resumirse en tres puntos, ¿no? digamos el concepto de la mujer como ángel del hogar el hecho de esa calceta como podemos ver en imagen el hecho de que la mujer en sí misma tuviera que ocuparse de ese tipo de labores domésticas digámoslo así, ¿no? el tema de la crianza de los hijos la protección de las familias, ¿no? y también el hecho de ser la receptora de todos esos conceptos tradicionales religiosos, ¿no? de gran peso en las sociedades de cine mónica del oro occidental, ¿no? otro de los aspectos muy, muy importantes en las cualidades que entendía la sociedad que tenía que tener la mujer en el siglo XIX uno de ellos era la música digamos que esa práctica musical estaba planteada como una de las virtudes que la mujer tiene que tener de cara entiendo yo para encontrar marido digámoslo así, ¿no? y además también la música del siglo XIX en parte todo sucede de la misma manera tuvo una una vertiente doméstica muy importante digamos que en España concretamente con esa incipiente burguesía que empezó a florecer en los primeros años del siglo XIX años 20 años 30 con la apertura del Conservatorio de Madrid en 1833 empieza toda una serie de industrias apegadas a la cultura y a la música el tema de los pianos de mesa que es la primera versión de piano doméstico que tenemos en música el hecho del violín todos esos instrumentos solistas que estaban preparados que eran digamos muy propicios para que la mujer los practicara y digamos para qué para que hacerse valer en la sociedad digámoslo así, ¿no? digamos que en mayo del siglo XIX podemos retratarnos a la alta del media para dar un nombre un nombre de referencia como puede ser la alemana Hildegard von Bingen esta señora en contra del oscurantismo que podía tener la del media en Europa la brutalidad que se podía que se podía gastar en Europa Occidental tuvo ostentó digamos grandes grandes cargos se lo podemos decir así en la en la en la jerarquía eclesiástica y más allá del hecho de que podía ser compositora que el hecho ya de firmar una obra musical digámoslo así lo que podía ser monodia religiosa lo que podemos nombrar como un canto gregoriano digámoslo así para entendernos todos ¿no? digamos que también acumuló una serie de conocimientos en torno a la medicina en torno a la límica etcétera etcétera otro de los nombres ya venidos al al nacimiento esta señora Bárbara Strozzi hija natural de Julio Strozzi creemos que de alguna manera Wotter tiene que estar emparentado con el Strozzi florentino no hemos encontrado en eso todavía pero creemos que algo tiene que haber también ostentó gran cualidad compositiva en el sentido de las cantatas a solo digamos que para entendernos como el pre la precuela de las cantatas de Bach digámoslo así además tuvo grandes entros empresariales entendiendo como a la hora de organizar toda esa actividad musical haciéndose cargo de cantidad de aspectos y viniendo a España el nombre del digamos del 18 y principio del 19 es el señor Isabel Colmbran a lo mejor el nombre no le resulta familiar como pero digamos que fue la esposa de Giacchino Rossini yo supongo que ese nombre si le sonará en algún caso el hecho de que sea una prima dona absoluta no es baladín porque digamos que en las producciones oparísticas del siglo 19 18-19 el hecho de ser prima dona digamos que te daba o te cubría de un halo en el que podías controlar cualquier aspecto de esa producción oparística hasta el punto en el sentido de que hoy a lo mejor nos podemos llevar las manos a la cabeza si había un área que no le gustaba la podía cambiar por cualquier otra que fuera de su apretencia en ese mismo momento era la que la persona que más se tenía en toda la producción operística fue española pero desgraciadamente para el gran número de en fin que ha llegado a la música o pasa por ser la mujer de Rossini o ni siquiera se la conoce y teniendo en cuenta que en su época en su día fue una mujer de muchísimo poder y a partir de aquí llegamos al caso paradigmático o digamos el que más se conoce o el que más difusión ha tenido en torno al romanticismo animal que fue esta señora Clara Bieg y también es importante hacer notar que todos los apellidos que hemos aportado son los apellidos de soltera porque digamos que todas estas señoras fueron incorporando los apellidos de su marido esta señora Clara Bieg antes de ser esposa de Robert Schumann que fue por la que no por la que no se lo conoció sino por la que por lo que nos llega a nuestros días en ese sentido fue hija de un reputadísimo profesor de piano en Leipzig digamos que esta señora Robert Schumann la conoce a ella porque viene a estudiar con este profesor y digamos que en paralelo a un Mozart fue una niña prodigio que tuvo cantidad de conciertos unas cualidades extraordinarias y si es verdad que aunque no llegó a dejar de su vida profesional de lado de alguna manera si es verdad que las convenciones sociales pues hicieron que pues en épocas de crianza y además por la cantidad de hijos que tuvo que creo fueron 6 o 7 que sobrevivieron pues la verdad que tuvo una carga familiar muy grande ávida cuenta que además su marido falleció demente digámoslo así entonces son circunstancias muy complicadas pero que en ningún caso restó la 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 el mínimo talento y lo emblemático que podía ser esta señora Clara Díez en su tiempo digamos que a partir de ahora empezamos con el concierto propiamente dicho digamos que para no para no retrasarnos demasiado hemos considerado para hacer algunas consideraciones generales de las fiestas que vamos a escuchar digamos que podemos hablar de pequeñas cosas no porque sean especialmente recortas porque digamos que hay una variedad en ese sentido a la hora de escogerla pero si es verdad que habría que hacer notar el hecho de que que fueran tantas piezas hechas para ti ya no tenía que ver con que se le presuponía a la mujer una limitación a la hora de hacer piezas sinfónicas por ejemplo o sea los mismos editores rehusaban el hecho de editarles piezas que no tuvieran que ver con el salón el hecho de la música de salón y más allá de la pequeña música de cámara o lo que puede ser música para vivir y piano y sobre todo realmente el canto fue lo que más el género donde más el canto acompañaba directamente de piano o de guitarra o de arpa fue el ámbito en el que más se le dio salida se le dio caída a la mujer el hecho de que sean tripartitas es que ustedes notarán que siempre va a ir una pequeña reposición al final esa primera parte que vamos a escuchar al principio después se lo van a repetir y digamos que esos virtuosismos entendidos como esas obras dedicadas a esas mismas mujeres o digamos los prejuicios que se pueden tener de las habilidades de la mujer en su época digamos podríamos hablar de un virtuosismo controlado eso no quiere decir que sean de un virtuosismo considerable a la hora de ponerse el piano y tocarla tienen su dificultad también se le prosurtenía una temática femenina digámoslo así todo tenía que ver con romanzas todo tenía que ver con un género muy muy dentro del romanticismo y cuando hablamos del romanticismo tenemos que entender que es una música llena de emoción digámoslo así todo lo que tenía que ver con el canto hecho para piano todo lo que tenía que ver con escenas costumbristas como puede ser la danza pero también encontramos un tipo de obra como podía ser el saltarillo que vamos a escuchar que también ustedes tienen el programa a la hora de poder seguirlo estamos hablando de una danza romana en la que los hombres se travestían de mujeres y el hecho de que una mujer escribiera sobre eso pues no dejaba de ser algo que llamara la atención el hecho de que una mujer escribiera o pusiera su nombre sobre una danza que bailaban los hombres y además travestido de mujeres o sea era un golpe de autoridad de Fanny Mendelsso en ese sentido estupendo y aunque todo el repertorio está orientado hacia las mujeres del siglo XIX también consideramos el hecho de encargar una pequeña pieza una miniatura digámosla así a una compositora contemporánea de nuestro líder la compositora joven que es el caso de Marisa Cuña Murciana que actualmente preside en París y digamos que en contraposición a ese perfil de la mujer constantemente limitado a la hora de formarse a la hora de considerarle y presuponar una serie de habilidades o de estatus social digamos que también queríamos hacer introducir el hecho o la 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 originalidad de una persona completamente preparada completamente internacionalizada y digamos que la diferencia es muy importante el contraste es grande y ya a partir de aquí empezamos con la primera obra de Sagarreño venezolana es un pequeño bar que dedicó a su hija y si es verdad que no en general los datos biográficos son exiguos de toda esta señora con pequeños datos que podemos encontrar en prensa y algunas otras fuentes pero siempre todo muy limitado si es verdad que hay que decir que una señora que se casó dos veces y eso en su época no era cualquier cosa el hecho ese hecho y lo que consideramos por su gran trayectoria y porque fue una gran gran pedagoga de cantidades de pianistas ya de entrada del siglo XX digamos que no por su gran personalidad por su gran talento no le restó el más mínimo ápice a la hora de moverse o a la hora de que digamos que le dieran cabida en grandes acontecimientos digamos así entonces pasamos a a la música que le dieran cabida Amén. 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 A continuación vendría la gaditana Eloisa del Guiri. Digamos que es un caso también muy curioso porque la prensa la pone por las nubes en ese sentido. O sea, a la hora de compararla con su homólogo masculino, digámoslo así, la llegan a comparar con Chopin. En la prensa aparece el tema del Chopin con Falda, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenía un toque extraordinariamente limpio, una agilidad manual estupenda, una sensibilidad muy importante y además desde luego desde muy pequeña, ¿no? Es posible que realmente, ¿no? La relevancia de esta señora fuera el hecho de que a la hora de emigrar a Argentina, digamos que fue transformando esas habaneras, ¿no? Que se podía escuchar en Cádiz, ¿no? O en Cuba, esos cantos de vuelta, ¿no? Que se daban al principio del siglo XX. Entonces, digamos que fue una de las primeras damas del tango fundacional. Fue la primera señora, desde luego, pero todo ese grupo de señores que empezaron a escribir tangos, ¿no? O que empezaron a darle, digamos, sacarlos, ¿no? De ese estatus bajo que en un momento dado se le podía relacionar al tango y empezó a introducirla en los salones y que tuviera un desarrollo, ¿no? Bueno, la lapicita que vamos a escuchar, que es una más turca, en ese sentido guarda también las mismas características de música de salón con muchísimo encanto. Gracias. 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 Bien. Esas imágenes corresponden a una pequeña preparación que necesita el piano para la obra de Marisa Acuña. Bueno, digamos que lo que están ustedes viendo ahí, no es ninguna broma, digámoslo así. Son tacos que normalmente podemos usar para colgar cuadras, que digamos van insertadas entre las cuevas del piano para conseguir un efecto percusivo. Todo tiene que ver con el hecho de que esta obra de Marisa Acuña. Todo tiene que ver con el hecho de que esta obra esencia está inspirada o relacionada con el flamenco. Bueno, digamos que lo que la obra en sí misma persigue, digámoslo así, es a través de la modernidad, a través de lo que es el piano preparado que se llama, podamos retrotraernos o hacer una síntesis o digamos llegar al fondo de lo que puede ser nuestra obra. Digamos, digamos el flamenco como música tradicional y popular de Andalucía. También verán en la otra imagen el hecho de que es necesario en una pared del piano marcar en qué cuerda tenemos determinado tipo de notas. Porque otro de los recursos importantísimos a la hora de hacer esta obra es el hecho de que el piano no solo necesariamente se va a tocar el teclado, sino que además vamos a plantearnos el piano como un instrumento cercano a la guitarra. Entonces también va a haber una pequeña parte de la obra que se van a utilizar estas púas. Ya les adelanto que se trata de una obra breve, digámoslo así, y lo que pretende es retrotraernos o sugerirnos lo que puede ser el flamenco. En toda su esencia. Ok. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, digamos que no queríamos dejar pasar la ocasión para intentar presentarles la música, que evidentemente la perspectiva histórica nos irá, digamos, aportando un poco de luz sobre toda esta modernidad tan ecléctica y tan variada que tenemos hoy en día, con la cantidad de influencia, medio comunicación, redes sociales. Entonces, poco a poco, digamos que iremos abriendo el oído o la sensibilidad a todo este tipo de propuestas que son, entre comillas, de en realidad su actualidad. Digamos que es la sensibilidad o la creatividad, en este caso de Marisa Acuña, pero otras tantísimas mujeres que están trabajando por perfeccionar las maneras de mostrar el arte o la belleza, digámoslo así. Si no, volvemos al siglo XIX, con Marisa Chevalier. Esta señora sobre todo está relacionada, o la podemos relacionar con Isaac Albeniz. Digamos que ha sido dedicataria de algunas obras suyas, como son los recuerdos de viaje o la cuarta sonata, básicamente porque fue la persona que la estrenó aquí en España. Además, Albeniz no solo tuvo relación con esta señora Marisa Chevalier, sino otra extraordinaria pianista como fue Blanche Silva, que fue la persona que en Francia estrenó y además estuvo revisando y ayudando a Albeniz a perfeccionar su gratumbre que fue la Sudiberia, como bien saben. Entonces fueron esas dos mujeres importantísimas que se relacionaron con Albeniz y que lo hicieron mejor músico. Estudios, ¿verdad? 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 Amén. 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 Bien. Ya para acabar, la verdad que este es un caso, el de María y el, que a mí me toca de cerca, porque estamos hablando de una señora que a principios del siglo XX fue extraordinariamente pionera a la hora de basar, fundamentar la técnica pianística en principios científicos, digámoslo así. Esta señora se rodeó de toda una serie de estudiosos, como el caso de Charles Ferré, que fue psicofisiólogo, esas primeras ciencias que empezaron a funcionar como la psicología, la fisiología, en esos primeros momentos del siglo XX. Digamos que todo eso viene a raíz de la relación que tiene ella con Franz Liszt. Se dice que fue secreta la suya, sí sabemos que tuvo una relación muy cercana con él, que estaba en sí misma en cómo este señor tocaba el piano. Digamos que fue la primera superestrella del piano, este Franz Liszt, la primera persona que dio gira por toda Europa, que la gente peregrinaba para ir a verle, a que le diera en clase. Y digamos que esta señora tuvo el ojo, por decirlo así, de pegarse a él y a lo largo de su vida poder analizar con toda una serie de estudiosos el hecho de tocar el piano. O sea, digamos pasar de entender la música y el piano como un don de la naturaleza a toda una serie de principios en base al movimiento y a la sensación táctil y al pensamiento, ¿no? Cómo poder potenciar esas capacidades musicales y de hecho tiene una repercusión total en la Europa de su época. Y digamos que yo he tenido la suerte de conocer todos estos principios, ¿no? Psicológicos y fisiológicos a la hora de tocar el piano y digamos acabar, ¿no? Con esos mitos que teníamos con la música, ¿no? Entonces, simplemente pues agradecerles la asistencia y la compañía y espero que hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.